Fue el 28 de agosto de 1931 cuando la Ley Federal del Trabajo, rectora del Derecho Laboral en México, entró en vigor haciendo válido los derechos de los trabajadores. A 90 años de su publicación, en esta se encuentra lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consagra el derecho al trabajo en el artículo 123. Está conformada por 685 artículos que derogaron todas las leyes y decretos expedidos anteriormente en materia laboral y promulgada durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932, incluyendo el acceso a la seguridad social o a la garantía de condiciones óptimas de seguridad e higiene para los empleados. Asimismo, el artículo primero de esta ley menciona que se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. La última modificación que se le realizó fue en mayo del año 2019, ya que se reformaron, adicionaron y se dejaron sin efecto diversas disposiciones. Asimismo, se establecieron explícitamente las obligaciones y derechos al establecer una relación estrictamente laboral y profesional.